¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto en poderles saludar en una nueva emisión de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a tener un tema que nos parece interesante, oportuno y que tiene el objetivo de crear conciencia en todos y cada uno de nosotros que lo escuchemos sobre el vínculo que hay entre la alimentación y las emociones. Si ustedes recordarán cómo asociamos las emociones al tipo de alimento que comemos o cuándo podemos comer más dependiendo del estado emocional en que nos encontremos. Y para ello vamos a tener el gusto de platicar con la nutrióloga y co-creadora del canto sanador Ashkanemi, Luz Aida Soto Lomeli, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está Luz Aida? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Karina, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues yo muy contenta de estar aquí en tu espacio y pues en lo que pueda aportar con mi granito de arena para abrir estas conciencias o traer del inconsciente al consciente lo que podamos traer en cuestión y materia de alimentación y nutrición y emociones. Pues bueno, aquí estamos. Yo muy contenta. Claro que sí, muchas gracias y de igual manera te vamos a pedir que al final nos puedas compartir tus datos para que quien guste consultarte aquí en la ciudad de Guadalajara o de igual manera si das consultas en línea pues ya pueda acceder desde donde nos escuchen o vean. Así que, verdad, gracias. Si gustas vamos a iniciar. Este es un tema, nos parece complejo, amplio. No sé, este, ¿por qué aspecto quieras iniciar para llegar pues ahora sí al tema que nos ocupa el día de hoy? Muy bien, mira, esa es una muy buena pregunta y creo para iniciar pues lo primero es el principio, ¿no? Entonces a mí me gustaría primero hacer como hincapié o más bien una aclaración o tener muy, muy bien asentado lo que es la diferencia entre lo que es alimento, alimentación y nutrición. Porque si no vamos a ir por la vida pensando que estas tres cosas es lo mismo y cada una tiene su significado y tiene su manera de ser. Es algo muy distinto, aunque se complementan y son parte de, pues hay que saber distinguir. Si no, el tema pues sería ahora sí que interminable, ¿no? De por sí es un tema muy amplio. Entonces vamos empezando por definir cada una. No tal cual están los escritos o las bibliografías, pero sí que nos quede algo de la diferencia que marca cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos a los alimentos, que los alimentos es cualquier masa, secreción o sustancia que puede venir del reino vegetal, animal o fungi y que me va a proporcionar energía para mantener un óptimo estado de salud en mi cuerpo. Eso es un alimento, ¿sí? Y lo que es la alimentación es el acto voluntario, voluntario de llevarme ese alimento a la boca y empezar el proceso de masticación. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos estas dos definiciones. Sí. Y la siguiente que es nutrición. La nutrición va más allá de estos dos porque la nutrición ya es considerada una ciencia y se dedica al estudio de los fenómenos biológicos que ocurren dentro de mi cuerpo, ya sea un acto voluntario o involuntario, que va a suceder sí o sí en mi organismo. En el momento que yo ya me alimenté con ese alimento, ¿sí? Ya pasó a la, a la, pues a la masticación, la dilución y empieza, ¿sí? Empieza la digestión, incluso inicia aquí en la boca con las enzimas salivales. Entonces, este proceso de nutrición, ya dijimos que es un proceso voluntario o involuntario, donde ya va implicado un proceso celular. Aunque yo no lo quiera, va a suceder porque esto, pues, está dictaminado por el sistema nervioso central, ¿no? No lo controlo al totalmente yo. Entonces, hay una diferencia muy marcada porque ya en el proceso de nutrición yo voy a tener, pues, metabolismo, absorción, excreción, ¿no? Y, pues, sí, sí es, es muy diferente las tres definiciones y si no entendemos cada una de ellas, vamos a ir por la vida sin saber cómo alimentarme o sin saber si me estoy nutriendo bien con esta alimentación que estoy llevando, si es adecuada o no, muy independientemente de la emoción que estoy sintiendo, pues, sí necesitamos saber la diferencia entre alimento, alimentación y nutrición. Entonces, pues, bueno, creo que es bueno empezar con esas definiciones y saber que la nutrición sí o sí, pues, puede ser un acto involuntario versus la alimentación, que la alimentación ya es un acto más voluntario, que es aquí donde van implicadas, pues, mi estado de ánimo, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, digamos, una emoción de las cinco básicas, miedo, si tengo miedo y este miedo a mí me obliga o me induce o me seduce a consumir o alimentarme con alcohol, por ejemplo, pues, ya va a ser otra cuestión por medio de la nutrición, ¿no? La nutrición se va a dar al momento que yo empiece a ingerir el alcohol, ¿por qué? Por la emoción del miedo, que casi siempre es por miedo que estamos ingiriendo alcohol o por algunas otras situaciones culturales. Por eso sería muy bueno empezar con estas definiciones. Sí, excelente. Pues, creo que esto que acabas de mencionar nos da pie a hablar precisamente de esas emociones y a qué tipo de alimentación se asocian. ¿Cómo ves? Sí, 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 claro que sí. Por ejemplo, también es muy importante al momento de hablar de emociones y alimentación decir que el ser humano, pues, es un conjunto químico, ¿no? De neurotransmisores, de hormonas que nos hacen sentir, que nos hacen pensar, que nos hacen tener cierta calidad de vida, incluso a nivel emocional, porque si tenemos más de una hormona que otra o más de un neurotransmisor que otro y no están en balance, pues, nuestra vida va a venir, como tú decías, con alguna depresión o con alguna tristeza profunda o con alguna melancolía o con algún estado de manía, siempre estar muy, muy contentos, ¿no? Y va a ser un descontrol total. Y al momento de darnos cuenta que somos seres humanos llenos de químicos, pues, también esto nos invita a alimentarnos con cosas que nos van a ayudar a balancear estos químicos, precisamente, llamados neurotransmisores, llamados hormonas, que nos van a ayudar a regular estas hormonas para ser funcionales en nuestro día a día. Entonces, pues, hay que tener mucho énfasis en saber qué comer y no solamente porque a mí la emoción me está pidiendo alcohol, darle alcohol, o si me está pidiendo grasas saturadas, ¿qué es lo que más nos piden por el efecto gris? Pues, darle las grasas saturadas. Hoy, por ejemplo, me decía un paciente que cómo le podía hacer en el momento en que a él se le antojaba la grasa saturada con las harinas, por ejemplo, una pizza, ¿no? Dice, es que a mí me llega la ansiedad y yo lo que quiero es matar esa ansiedad, quiero comerme esa pizza. Ok, le dije, yo te puedo, ¿con qué alimentos puedes sustituir esa pizza para que no puedas desbalancear el plan de alimentación que yo le estaba dando en ese momento? Le dije, pero aunque yo te diga qué alimento comer, no se te va a antojar y quizá pueda que no lo hagas, o pueda que sí, ¿sí? Pero al momento de hacernos conscientes que yo estoy teniendo un ataque de ansiedad o yo estoy teniendo un episodio de mucha ansiedad por comer, aquí la batalla ya la tenemos al 50% ganada, si yo me estoy dando cuenta en ese preciso momento que me antojo es por ansiedad. Entonces, pero para eso necesitamos también estar muy conscientes de nuestro cuerpo y estar en contacto con este cuerpecito, ¿sí? Mente, corazoncito y estomaguito, ¿sí? Todo este eje intestino-cerebro y pues bueno, como lo venía comentando, pues somos una explosión de químicos, ¿no? Si ya nos damos cuenta que viene por un desbalance hormonal, un desbalance químico que me está dando este ataque de ansiedad, pues lo primero que debo hacer es centrarme, contactar con mi cuerpo y preguntarle, ¿realmente quieres esa pizza o solamente esa ansiedad? No, pues esa ansiedad, pues ya sé, entonces ya sé que es ansiedad, ya lo caché. Y no azotarte, no juzgarte, tratar de ser amoroso contigo mismo porque de por sí ya estás teniendo un ataque de ansiedad. Y ahora sí, empezar a buscar esa ayuda que uno está pensando, bueno, ¿y qué hago en vez de comerme la pizza? Hoy me como la pizza, pero después busco ayuda, ¿no? Comete dos rebanadas de pizza, comete dos rebanadas de pizza, pero hay que pedir ayuda. Y hay que estar muy conscientes de que está pasando eso porque si lo dejamos pasar, pues va a seguir sucediendo. Y se te va a seguir antojando la pizza. Yo le decía a mi paciente que podía sustituir esa pizza o esas rebanadas de pizza por nueces o por almendras, pistachos, cacahuates, porque ese tipo de grasa que traen estos alimentos, pues puede hacerlo sentir saciado y también da proteína. Y son muchísimo más nutritivos que la pizza. Al menos son más sanos. Entonces, pues no te va a generar grasa saturada, no te va a generar efecto bliss. Aparte de que si yo me dejo llevar por este antojo de la pizza o la hamburguesa quizá que está llena de grasas saturadas, hablando de una hamburguesa con grasas saturadas, obviamente con tocino, con carnes, con muchos quesos, ¿no? Hablando de este tipo de hamburguesas porque hay hamburguesas también muy sanas. Entonces, también hay que saber diferir. Si yo me dejo guiar por estos alimentos, va a llegar un momento. Si yo ya estoy muy, muy propenso a optar por este tipo de alimentos, mi cuerpo me va a decir, va a empezar a decirme que la memoria está funcionando mal o que algo extraño está pasando en mi psique o que algo extraño está pasando en mi mente porque incluso algunas enfermedades mentales se ha descubierto en los últimos papers, en los últimos descubrimientos y estudios, que hay un tipo de proteínos que hay un tipo de proteínas que se llaman proteínas curly que están en la dendrite, en la neurona. Es como una, si conocemos las neuronas, si las googleamos por ahí vemos que pues es la célula de nuestro cerebro. En estas células que hacen conexión con otras células de nuestro cerebro, las dendritas, van a tener estímulos y van a pasar información de una u otra cuando estas tienen contacto. Pero resulta que estas proteínas curly, que nada más tienen que estar en el axón en una parte de estas células, se están recorriendo hasta las dendritas. Estas son las dendritas de mi célula cerebral, de mi neurona. Cuando tendrían que estar aquí nada más, se descubrió que si yo sigo comiendo todo este tipo de comida llamada chatarra, por ejemplo, pizzas, hamburguesas, harinas muy refinadas que están acompañadas con grasas saturadas o grasas trans, que son las grasas que están muy requemadas aunque vengan de una fuente vegetal, van a hacer que estas dendritas se llenen de proteínas curly, que deberían de estar aquí en el axón, las llenan totalmente como si fuera una especie de guante o una especie de casco para cada dendrita, y ya no van a poder tener contacto ni poder hacer sinapsis con otra neurona. Entonces, esto viene dando lugar a enfermedades mentales como puede ser el Alzheimer. Entonces, en estos estudios, nos decían en el último congreso de psiconutrición, pues que hay que tener mucho énfasis con esta conciencia, con este ayudar a que las personas sepan por qué, el por qué y el para qué, pues tratar de evitar estos alimentos porque aunque tu emoción te está pidiendo una hamburguesa muy grasosa, con grasas saturadas y harinas muy refinadas, pues realmente tu mente, tu cerebro, pues no te lo va a agradecer, ¿sí? Y paradójicamente pareciera que te lo está pidiendo, pero no es así. Quien me está pidiendo que des ese tipo de alimentos, pues es la emoción, este desequilibrio en los neurotransmisores. Entonces, y es como un círculo vicioso que hay que tener que parar. Y como te digo, Karina, si nos damos cuenta, si canchamos este acto conscientemente, que pues viene de nuestro inconsciente, pues ya tenemos el 50% del camino ganado, ¿no? Porque el hacerlo consciente, eso es lo que más cuesta. Entonces, yo le decía a mi paciente, te felicito porque no cualquiera se da cuenta cuando uno está teniendo este problema de querer comer por ansiedad, ¿no? Nosotras las mujeres, por ejemplo, es distinto cuando, por ejemplo, en una fase de nuestro ciclo menstrual, estará la fase, en la fase premenstrual y también en la menstrual se nos va a antojar mucho cierto tipo de comidas, porque, no me dejarás mentir, en estas etapas nosotras las mujeres podemos ponernos un poquito más irritantes por lo que implica la fase premenstrual, vamos a, se nos va a desprender el útero, entonces estamos como irritables, tendemos un poquito más al enojo, porque somos cíclicas y es el momento de estar así, sin dañar a nadie, ¿sí? Eso en conciencia, pues. Entonces, ese momento en que tú tienes esta irritabilidad, si supiéramos las mujeres que es porque nos falta magnesio, pues entonces iríamos y comeríamos alimentos que tengan magnesio, que sean una fuente muy rica de magnesio, como por ejemplo, el chocolate. Estoy hablando del chocolate que tenga arriba del 60, 70% cacao, cacao natural, así que no sea más azúcar. Sí que tenga azúcar, ¿por qué no? Pero no demasiada. Entonces, pues bueno, ya podemos encontrar chocolate que tenga 60, 70% cacao. ¡Y listo! Se acabó la irritabilidad, se acabó ese enojo que traíamos ahí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos hacía falta magnesio. Y es bueno saber que nos hacía falta magnesio para poder ir y comernos un trozo de chocolate o pepitas de cacao con miel y se acabó el problema, ¿sí? Y hasta podemos tener un mejor día, unos mejores días. Sí. Luz, ahí da una pregunta. En tu consulta te has llegado a topar con personas que pues dicen, quiero bajar de peso, quiero mejorar mi físico, etcétera, etcétera, los argumentos que te den. Pero tú detectas que de entrada las emociones dominan mucho a esta persona, hombre o mujer. ¿Y qué haces cuando definitivamente ves que no ha detectado? Primero, como tú dices, quisiera repetir esto que tú dijiste, que hay que sernos conscientes de que esa emoción nos está pidiendo cierto alimento. Así es. Pero ¿qué haces cuando detectas que aunque por más que le dices y le dices y le dices, la persona no se da cuenta de que es la emoción la que le está mandando comer cierta comida? ¿Qué haces? ¿Los mandas a terapia o qué pasa? Sí, muy buena pregunta, Karina. Depende del pacientito, depende de la pacientita. Hay que ser muy respetuosos, muy amorosos, porque en primer lugar, el ir al nutriólogo no es una decisión fácil, porque a veces decimos, no, y es que me va a quitar esto, me va a quitar esto otro, me va a poner aquello, me va a poner, y voy a ir a que me diga que comer, si el momento de la comida es algo rico, debe ser algo delicioso, algo que te llene, algo muy rico. Exactamente, es un placer de la vida. Entonces, no tengo por qué quitar esto. Yo necesito ser muy cuidadosa y muy amorosa para no decirle, ahora sí que de azorpetón al paciente, mira, tienes esto, mira aquello, mira esto. No, porque el paciente, si realmente quiere trabajar y quiere tener un proceso, porque todo es un proceso, pues él solo o ella sola van a irse dando cuenta, ahora, que si hay pacientes muy renuentes y que quieren que yo tenga una varita mágica y que por obra del destino y obra mágica, pues los baje de peso, claro que también los hay, pero se les invita, pues sí, se les hace la tanta invitación a que pueden ir a un proceso terapéutico, que es una muy buena oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, porque a veces que también nada más quieren ir una o dos sesiones y pues no, también es un proceso terapéutico que puede durar meses, que puede durar semanas, que puede durar años, que puede durar dependiendo del paciente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cada paciente es muy distinto, pero cuando yo me topo con pacientes así, pues lo primero que hago es ser muy amorosa, porque te digo, no es fácil venir con el nutriólogo, no es fácil abrirse, y no es fácil decirle al paciente que es un proceso y que a lo mejor no lo va a lograr en dos, tres meses, que va a ser un año, dos años o lo que el paciente decida. Entonces, pues ser muy amorosos, ser muy amorosos y que los procesos no son lineales, los procesos a veces son subidas y bajadas, subidas y bajadas, como todo. Y sí los he tenido, sí los he tenido. Sí, te concedo toda la razón del mundo, Lusaida, esta servidora, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero duré años, fácilmente unos 20 años, en darme cuenta que comía por ansiedad. Entonces, nomás para que nos demos cuenta lo que a veces implica que esa emoción te esté ahí diciendo, come, 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 come estos alimentos, porque lo necesito para que te tranquilices y estés bien. Entonces, ya escucharon a Lusaida, ella es amorosa, el nutriólogo con que ustedes asistan, se los dirá, a lo mejor algunos, como a mí en algún momento me dijeron, pues necesitas primero trabajar tus emociones y luego vienes. Entonces, bueno, para que lo tengamos presente, porque ya estamos dándonos cuenta de que están muy vinculadas las emociones a la alimentación. Y luego me imagino que a lo mejor puede haber otro bloqueo, no sé si eso también te pasa en consulta, Lusaida, de personas que llegan a lo mejor con este problema de que toda mi vida he tenido obesidad, toda mi vida he tenido, perdón por lo simple que voy a hacer con estos términos, he tenido mi panza y me han dicho, ay, pues ponte un cierre, cócete la boca, qué sé yo, he dicho popular, que parecen muy fáciles, pero no, porque probablemente hay una emoción por ahí que está provocando precisamente que esta persona coma y coma de más. Entonces, en este caso, cuando la persona, ahí pues ese agobio, ese bullying, por decirlo de alguna manera, también tú tratas de trabajar ese tema con esa persona y pues ya tú evalúas si necesita ir a terapia o orientarle para que ignore pues esos comentarios negativos que a lo mejor de alguna manera hasta le han marcado ya la vida. Lusaida. Amigos, tuvimos un problemita técnico, ya ven el internet no tiene palabra de honor, pero continuamos aquí con nuestra querida amiga y colaboradora, que desde su perspectiva, pues ya ven que le hacemos esta pregunta, qué pasa con estas personas que tienen esta situación de que pues están siendo atacadas constantemente sobre el tema de su peso, cuando llegan por fin, se deciden ir a un nutriólogo, cómo pueden manejar esa emoción, porque percibimos que seguramente ya han de estar pues muy dañadas emocionalmente por tantas palabras negativas que les han dicho con relación a su apariencia física o su peso. ¿Cómo manejas estos casos para que puedan lograr bajar de peso, pues, incluso hasta de una manera integral, holística? Sí, así es. Es muy buena pregunta. Hablábamos anteriormente de que el decirles a estos pacientes que es una muy buena oportunidad de iniciar con un proceso terapéutico, pues es de sí o sí, es de cajón decirles. Y también saber la manera en cómo decirles y cómo abordar el tema porque, pues, como tú dices, ya han sido buleados, ya han tenido camino con estas emociones y no es fácil, y no es fácil. Entonces, primero que nada hacerle la invitación con mucho amor y mucho tacto de proponerles una terapia, ¿no? Que busquen al psicólogo o psicóloga que más confianza le tengan, donde se sientan bien, para poder llevar este proceso, pues, ahora sí que multidisciplinario. Porque la nutrición sola, Karina, yo no apuesto por la nutrición sola. Porque la nutrición, no solamente somos este acto involuntario que te comentaba al principio de lo que es la nutrición, no solo somos eso. Somos emoción, somos mente, somos corazón, somos intestino, somos entraña, somos cuerpo, somos psique. Y tenemos una historia a lo largo de nuestras vidas que nos han llevado justamente a este presente. Y, pues, cómo se aborda, se aborda con un equipo multidisciplinario, dependiendo el paciente, dependiendo a lo que haya sido su motivo de consulta, se aborda de manera distinta. Pero, pues, sí se le hace la invitación. Yo es lo primero que hago. Y si no es lo primero que hago, sí se lo voy mostrando conforme el camino. Porque es importante que sí se lleve de la mano, pues, con esta ayuda profesional, terapéutica de psicólogos, de terapeutas, de lo que la persona decida y necesite también. Y a lo que esté abierto, porque no todas las personas, pues, están abiertas a un proceso terapéutico. También dependiendo del tipo de bullying que traigan o del tipo de heridas que traigamos de la infancia. Porque aunque nosotros ya seamos adultos, hablando de personas adultas o de pacientes adultos, para el cuerpo, Karina, siempre va a ser presente. Entonces, si a mí algo me sucedió de niña o de niño, para mi cuerpo va a ser aquí y ahora. Entonces, está difícil lidiar con esa emoción que sucedió a lo mejor hace 10, 20, 30 años y mi cuerpo la sigue cargando. Porque a lo mejor no la he hecho consciente o porque a lo mejor no la he trabajado como necesito trabajarla en un proceso. Entonces, el cuerpo siempre se va a ir por ahí porque para el cuerpo siempre es presente. Entonces, es toda una gama de muchas disciplinas que sí es muy importante abordarlas en algo multidisciplinario e interdisciplinario. Y ya ni hablar de los trastornos alimenticios, que eso es otro tema muy largo. Pero en cuestión de las emociones, sí hay que tener mucho tacto y saber que cada paciente es muy distinto. Y cada uno se aborda de manera distinta. Y si hay personas que entonces no quieren tomar un tipo de terapia, pues entonces nada más hay que invitarlos a que siempre estén en ese presente y saber y ser muy, muy honestos con nosotros mismos al momento de estar comiendo para poder disfrutar la comida y no solamente llevarnos al bocado a la boca y estar mirando la tele y ni siquiera olimos el bocado y ni siquiera vimos que estábamos comiendo, ni siquiera lo degustamos, lo masticamos dos, tres veces y va para adentro al proceso de nutrición. Le ponemos muy poca atención a la alimentación y al alimento y pues a la nutrición menos porque es un acto involuntario. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta cuestión y depende del paciente es como se va a manejar. Yo te mentiría si te dijera a todos les digo lo mismo, no, porque no es así. Entonces cada uno tiene sus cadaunadas y pues bueno, como te decía al principio, si nos hacemos conscientes de que yo sé que estoy comiendo por ansiedad, a ti te tomó 20 años, hay quien le toma 15, hay quien le toma 40, hay quien nunca se da cuenta, hay quien le toma 10 años, hay quien le toma 5, hay quien le toma 2 meses. Es muy indistinto por las heridas que podamos traer de nuestra historia en nuestro cuerpo. Siempre les digo a mis pacientes, nuestro cuerpo, toda esta masa, toda esta física, todo esto que podemos tocar, todo esto tangible, es una impresión en 3D de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están condicionados, o sea, a todo lo que hemos vivido y a cómo nos han educado y a toda esta gama cultural que tenemos. Y también a estos neurotransmisores que te venía comentando al inicio, ¿no? La dopamina, la serotonina, la acetilcolina, incluso el cortisol como hormona tiene mucho que ver en estas cuestiones de que si tenemos hambre o no, de que si comemos o no, y de si dormimos o no. Y de esto va a depender, fíjate, el dormir bien o no dormir bien, mínimo 6 horas diarias, mínimo 6 horas diarias, nos va a repercutir en si tenemos hambre o no, o si vamos a rendir en el día o no, o si vamos a estar estresados o no. Y si estamos estresados, no vamos a producir la suficiente serotonina. Y la serotonina y el cortisol son inversamente proporcionales. Si uno está alto, el otro está bajo. Entonces, es otra vez otro círculo vicioso donde yo no voy a tener serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, voy a estar triste. Si voy a estar triste, se me van a antojar alimentos que me van a proporcionar una saciedad inmediata. Entonces, ¿qué se me van a antojar? Pues la pizza y la hamburguesa, o el pastelito, o el muffin, o un brownie. Este tipo de alimentos que son ricos, sí, no son malos, no hay que satanizarlos, pero no son, cada vez que me va a dar un ataque de ansiedad o un atracón de ansiedad, ¿sí? Entonces, o un ataque, o más bien como un episodio de tristeza. Entonces, también hay que tener en cuenta y ser muy honestos con nosotros mismos para tener este cuidado y saber qué estamos sintiendo en el momento y llevar al cuerpo en este presente y sentir el alimento, oler el alimento, la textura, masticarlo para poder hacer un buen proceso de nutrición, ¿sí? Entonces, este tema es tan enorme que, pues, es muy abundante, es muy vasto. Sí, bastante amplio. Pero, bueno, vamos hablando de generalidades. ¿Y estos procesos cuánto duran más o menos, Osaida? ¿Depende también de la persona? Sí, también depende de la persona. La persona, por ejemplo, es, pues, no sé, mira, ahorita tengo una paciente que ha sido intermitente conmigo desde hace, que serán unos, hay unos 12 años quizá, pero va y viene, o sea, no es como muy estable. Entonces, apenas ahorita, apenas en este momento se ha estado dando cuenta que estaba comiendo por, porque traía broncas con su mamá. Entonces, apenas ahorita se está dando cuenta de eso. Y ya había tenido procesos terapéuticos, ya había tenido este proceso psicológico. Entonces, aunado a eso, ella apenas se da cuenta que en cuanto se da cuenta de este tema con mamá, ella pone límites, hace lo que necesita hacer y su alimentación está siendo diferente, ¿sí? Entonces, ahí no importa si la dieta o el plan de alimentación son los mejores del mundo o los peores del mundo, si ella no los hace o si ella los seguía al pie de la letra, si la raíz que originaba esa hambre de, esa hambre de apapacho, esa hambre de amor de mamá, esa hambre de reconocimiento de mamá, si no se daba cuenta de eso, pues, eso iba a seguir ahí. Entonces, cada uno tiene un proceso muy distinto. Ella duró 12 años, tengo otros pacientes que son 4 años, hay otros pacientes que son más rápido, hay otros pacientes que duran más. Ahorita se me vino a la cabeza ella porque la acabo de ver ahorita, entonces es, pues, sí, es algo de reconocerse. Les digo, pues, no hay prisa, ¿a quién le vas jugando carrera? Solamente, pues, el cuerpo es el que sí está sufriendo porque, pues, vienen después los problemas gastrointestinales, los problemas coronarios, cuestiones de obesidad, cuestiones de diabetes, hipertensión y estas cosas que, pues, no queremos que le sucedan a nuestro cuerpo. A esta impresión 3D que está aquí, ¿no? Entonces, es muy, pues, es muy relativo. Depende de cada paciente. Sí, ahorita se habla mucho del cortisol, hasta hay ejercicios para trabajar ese tema asociado mucho con el estrés. Creo que es una hormona, si mal no me equivoco, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Entonces, no sé si dentro de las personas que atiendes, ¿cómo trabajan ese tema del cortisol? Por ejemplo, personas que tienen trabajos muy demandantes, que se estresan mucho o que simplemente a lo mejor no tienen trabajos demandantes, pero se estresan de todo, todo lo que sucede a su alrededor. Sí, así es. Bueno, yo lo que primero puedo recomendarles, como su nutrióloga, es que duerman. Duerman, duerman, duerman. Primero, en mi historia clínica hay un apartado donde pregunto cuántas, a qué horas te acuestas, a qué horas te levantas, ¿no? Y si tu sueño es corrido, porque si tu sueño es corridito, hay un sueño reparador. Si hay un sueño reparador, entonces todas nuestras hormonas se, por así decirlo, pues llegan a sus niveles normales, por así decirlo, durante la noche, ¿sí? Como quien llenara el tanque de gasolina, por así decirlo. Entonces, si tú duermes bien, el cortisol va a estar normalito, sin estrés. Ya lo empezamos a activar. El pico más alto de cortisol durante el día está demostrado que es entre 9 y 10 y media de la mañana, el más elevado. Entonces, en esa hora es cuando andamos un poquito más activos o más proactivos, y es porque el cortisol está en su pico máximo. Entonces, así debería ser. Otras personas que no, otras personas que tienen sus picos máximos durante más tarde o en la noche, si es que trabajan de noche. Entonces, esto ya es un desbalance hormonal. Y en este momento en que yo ya los mando a dormir y que les digo, si no duermen mínimo, mínimo, mínimo de 5 a 6 horas diarias, pues olvídate de que se te va a bajar el estrés. Entonces, bien te puedas ir a natación o te puedas ir al ciclismo o te vayas a caminar o a trotar o al gimnasio o a hacer pilates, si no duermes, pues difícilmente se va a bajar el cortisol. Al contrario, entonces vas a hacer ejercicio, te vas a cansar y si no puedes dormir, vas a estar muy cansado y sin dormir. Entonces, hay que dormir primero para poder balancear bien estas hormonas. Y otra cuestión también, pues haciendo mención al canto ashkanemi, es que con el canto ashkanemi, cantar y escuchar música a ciertos hertz, pues también relaja, ¿sí? Baja el estrés. El canto ashkanemi ayuda también a regular los niveles de cortisol. Entonces, producimos más serotonina, que es la hormona de la paz, de la serenidad y no del cortisol. ¡Qué bueno! Pues pueden ser estas dos, de entrada, ¿no? Hay más, hay más cuestiones, pero de entrada, para poder tener ese cortisol más a raya, hay que dormir bien, hay que dormir. Mínimo 6 horas, 5 o 6 horas. Excelente. ¿Cómo es este canto ashkanemi? ¿Nos puedes más o menos describir? Sí, fíjate que es un canto muy, muy bonito. Este canto fue creado precisamente porque, pues, no estábamos tan tranquilas, ni tan serenas, ni tan desestresadas, sino todo lo contrario. Fue un canto creado en primera persona, en afirmativo y en tiempo presente, para poder llegar a este estado de serenidad y poder estar en nuestro centro, porque si no estamos en balance en nuestro centro, difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones en el día a día. Entonces, pues, para poder funcionar diariamente en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, en todas las actividades que tengamos, pues, la creadora que es Esmara Noemí Guzmán, mi compañera, junto con tu servidora, pues, bueno, ella se dio a la tarea primeramente de crear este canto y yo le secundé, haciendo los arreglos y propiciando el espacio para que ella empezara a componer. Y, pues, ahí construyendo o destruyendo los cantos, ¿no?, también. Y cuando el canto está en 432 hertz, en primera persona, en presente y en afirmativo, te haces responsable y te haces cargo cognitivamente y conscientemente de lo que estás cantando y de lo que estás mantralizando. No sé si has escuchado que hay mantras de India, mantras tibetanos, que están muy lindos, pero a veces no sabemos lo que dicen, entonces no sabes lo que estás cantando, solamente los estás repitiendo. Y Mara dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo donde la gente se haga cargo y se haga responsable de lo que está diciendo, de lo que está pronunciando y de lo que está decretando? Que sean afirmativo, que sean primera persona, que sean presente. Entonces, este canto tiene, pues, tiene esa denotación, ¿no?, para poder seguir en el centro, en afirmativo, en primera persona y como si fuera un mantra, pero en español, para que le entiendas y sepas qué es lo que estás decretando. Y poco a poco, como la neurolingüística, ¿no?, paso a paso, paso a paso, paso a paso, como la gota que perfora la piedra, se cambian estos patrones de conducta que no son tan benéficos y que no son tan bondadosos con nuestra psique ni con nuestro cuerpo, ir modificando esos patrones de conducta y esos patrones de pensamiento. Que, pues, ya los traemos desde la infancia, ¿no? Como te decía, el cuerpo tiene su historia y, pues, tiene sus heridas porque ya tuvo una infancia, hablando de nosotros los adultos. Porque en los niños, pues, es otra cuestión. Porque los niños, desde los 0 a los 7 años, pues, pueden ser más moldeables. A partir de los 7 años es cuando ya empieza, ahora sí, ya la formación del pequeño adulto. Bien, bien. Entonces, este canto, ¿ustedes realizan actividades o en la consulta privada se lo dan a conocer a los pacientes y ya le dan indicaciones para que lo practique? ¿Cómo es? Fíjate que es muy interesante porque hacemos círculos de canto una vez al mes aquí en tu espacio, en Casa Shkanemi. Y es muy bonito porque las personas que vienen o son pacientes míos o de Mara o llegan a ser pacientes míos o de Mara. Entonces, es muy bonito que van integrando todo. Van integrando la terapia, van integrando el canto o solamente son pacientes míos o solamente son pacientes de Mara. y conforme también escuchan el canto, nos van diciendo que les va ayudando a cierta situación que están viviendo en su vida, no solamente el sobrepeso o la obesidad o alguna diabetes, sino cualquier otra situación o emoción que está fluyendo en ese momento. Entonces, es bonito saber que la comunidad que está ahí escuchándonos pues viene aquí a Casa Shkanemi o nos llama para una consulta o pues así, así van llegando, ¿no? Como somos vibración y por vibración nos movemos y pues aquí nos vamos topando en la vida. Excelente. Ya los datos, bueno, de una vez si nos puedes dar los datos de cómo contactarlas en redes sociales, acudir a estas reuniones de los cantos y pues de una vez y ya al final nos dan los datos de la consulta. Claro que sí, muchísimas gracias Karina. Mira, en Facebook, en las plataformas, en las redes sociales nos encuentran como Canto Sanador Ashkanemi, A-X-K-Nemi, es una palabra náhuatl que significa vivir aquí y ahora. Estamos como Canto Terapéutico Ashkanemi y Canto Sanador Ashkanemi. Mara está como Mara Guzmán y una servidora, estoy en Facebook como Luz Aida Sotolomeli. Estoy con mi nombre completo porque pues es mi medio también de trabajo, entonces así me encuentran en las redes. Y en las plataformas digitales acabamos de lanzar dos últimos sencillos, dos últimas canciones, un canto y una canción y están en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Amazon, YouTube. Todas nos encuentran como Axkanemi, nada más, en estas plataformas digitales. Axkanemi están pues gratuitos ahí en las plataformas, los pueden escuchar, los pueden, incluso un día que estén muy estresados o estén muy saturados de información, muy abrumados, pueden poner este canto y empezarlo a cantar. Son cantos muy sencillos para que la gente los pueda ir cantando. Una canción a veces tiene cierto tipo de dificultad, pero estos no son canciones, son cantos. Tiene un sentido más espiritual para mente, cuerpo y alma y pues para integrar los tres, porque como te digo, pues la nutrición no solamente es el estomaguito ni es el proceso, es todo junto. Y lo pueden ir cantando, lo pueden ir escuchando ahí en las plataformas. Y pues, bueno, en mi teléfono personal es el 3312-70-1923, para cuando gusten, pues aquí estamos, una servidora y pues con mucho gusto. Gracias. Otra pregunta, Luz Aida, ¿tú qué opinas desde esta perspectiva holística que estás manejando e integral para hablar de la alimentación, las emociones, de aquellas personas que recurren a situaciones drásticas como dietas muy estrictas, cirugía bariátrica, este, o la famosa liposucción? En realidad, al final de cuentas, sirven o si no cambian su mente, sus pensamientos, va, va, ese proceso va a retroceder. ¿Cómo es? Sí, mira, yo no apuesto, como no apuesto por la nutrición sola, tampoco apuesto por este tipo de intervenciones milagros o milagrosas. Claro que hay excepciones, por ejemplo, si hay una intervención o una cirugía bariátrica donde es muy necesaria y la vida de la persona está corriendo riesgo y tiene que ser inminente esa cirugía, claro que sí. Pero todo depende, no todas las personas son aptas para cirugía, entonces ahí la persona indicada pues es el bariatra, ¿no? Quién decide eso. Claro que sí son necesarias en ciertos pacientes, más no en todos. O que el masaje o que las pastillas o que las inyecciones para estas reducciones, yo no apuesto por procesos instantáneos ni con varita mágica, porque así como de rápido se va el peso o se van tus kilogramos de más, rápido los vuelves a recuperar si no hiciste un trabajo intrínseco, porque pues nada más te deshiciste de esta materia, de esta impresión 3D, ¿sí? No le metiste acá el software, nada. Vas a volverlos a recuperar si no cambias tus hábitos de alimentación, si no te diste cuenta por qué o qué fue lo que te llevó a tener ese peso corporal o esa enfermedad o ese cuerpo que estás teniendo ahorita. Sí, es muy, muy importante que sepamos de que, oh, si lo vas a hacer, entonces métete a un proceso donde puedas darte cuenta para que no lo vuelvas a recuperar, porque así como fácil se fue, fácil lo vas a volver a recuperar. ¿Qué es el famoso rebote, no? Entonces, sí, no apuesto por cuestiones rápidas. No apuesto por cuestiones rápidas. Gracias. Y con relación al mecanismo de la saciedad y de la sensación de hambre, porque a veces decimos que tenemos hambre, pero a lo mejor es hambre de ansiedad y a veces realmente es un hambre fisiológica de que, perdón por la expresión, el estómago ya con ciertos sonidos ya te está diciendo o necesito alimento. ¿Cómo distinguir esto para aquellas personas que a lo mejor todavía no se dan cuenta si sus emociones están rigiendo su alimentación? Muy bien, esa es una muy buena pregunta también, Karina. Qué bueno que la haces. Entonces, fíjate que, bueno, de entrada para todos es diferente, pero siempre hay una constante. La emoción tiene varias características que son muy identificables. Por ejemplo, la emoción siempre, siempre va a ser corta, va a ser corta, va a ser intensa y va a tener una sensación. La sensación es corporal. Esto que tú dices, ay, ya me duele la panza o estoy segregando más ácido clorhídrico en mi estómago o estoy agitada o estoy sudando o me están sudando las manos, eso es una sensación, es algo corporal, ¿sí? Uno, una sensación corporal. Dos, va a ser muy intensa, muy, muy intensa. No, es que ya, 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 ya quiero comer porque es que si no me voy a desmayar o me voy a morir, es algo intenso, dramático, por así decirlo. Y la otra es que va a ser corta, inmediata. Un, dos, tres, va a durar segundos o minutos, nada más. Eso es muy característico de la emoción, de esta emoción de la ansiedad, ¿sí? O se podrá también decir de un ataque de pánico, pero eso ya estamos hablando de otra cuestión, de algo más elevado. Pero la ansiedad, sí, sí te vas a notar estas tres cosas. Y sí es muy importante que nos cachemos y que veamos y seamos muy honestos con nosotros, de a ver, es una emoción, está rápido, está ahorita, sí. Y luego dices, ay, pues ya se pasó, ¿no? Ya duró dos, tres minutos y ya. Es la emoción. Intensa, rápida y, pues bueno, con una sensación corporal. Hay que tener en cuenta estas tres. Y rápido nos vamos a dar cuenta si es por ansiedad o si realmente tienes hambre. Porque créeme que el hambre, por más de que te esperes tres minutos, cuatro minutos, si es hambre de verdad, va a seguir ahí, ¿sí? Te estoy diciendo tres minutos, me fui cortita, pero a lo mejor la emoción te dura cinco minutos, cuatro minutos y me estoy diciendo larga, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Puede variar en cada paciente? Pues sí, pero hay estas tres constantes, ¿sí? Para que las tengamos bien en cuenta. Esa es una muy buena pregunta. Sí, y con relación a la saciedad, porque a veces no distinguimos. Y bueno, también hay enfermedades que provocan que no distingamos la saciedad y que seamos como barriles sin fondo, perdón por la expresión. ¿Cómo distinguir la saciedad? Porque a lo mejor puede ser un atracón y a pesar de que nuestro cuerpo orgánicamente nos está diciendo ya me llené, pero seguimos. Porque o está muy rico o se va a acabar y esa emoción me está ganando. Sí, así es. Para detectar si es saciedad o si solamente hasta saciar como barril sin fondo, como tú lo comentabas. Es muy importante, como al inicio te dije que éramos como una explosión de neurotransmisores, de hormonas, de estos químicos. También descartar primero que nada algún desbalance hormonal entre las hormonas de saciedad y las hormonas que nos hacen que tengamos hambre. Si grelina y leptina están desproporcionadas, entonces sí vamos a tener esta cuestión de que realmente es hambre, porque la hormona grelina y leptina pues no están en un estado normal y están desbalanceadas y sí va a ser hambre de verdad, porque es un desequilibrio químico de hormonas, es un desbalance hormonal. Y fíjate lo importante de todo esto, que muchas de estas hormonas, incluyendo la serotonina, empiezan en el intestino y empiezan desde nuestro intestino gracias a un ácido de cadena corta que se llama ácido butírico, otro que se llama ácido propiónico y otro que se llama ácido acético. Entonces, si yo no como alimentos donde mi intestino va a desprender estos ácidos grasos de cadena corta, yo jamás voy a tener ningún balance en mis hormonas y jamás voy a tener esta serotonina que aquí es donde se elabora. Entonces, pues voy a tener hambre, mi microbiota va a estar mal, va a estar desbalanceada, va a haber una disbiosis y pues no voy a mantener este equilibrio entre estas hormonas y siempre voy a traer hambre. Entonces, primero que nada, hay pues hacerse cargo de un chequeo o algo que tengamos bien esta cuestión y también pues no olvidarnos que que hacernos muy conscientes del cuerpo y ser muy honestos con nosotros mismos y ver realmente y comer en el momento donde yo estoy en plena paz y que puedo oler, degustar, masticar el alimento y realmente decir y ver mi plato y decir ¿es en serio que no me he saciado? ¿o realmente quiero más porque esta comida me recuerda a mi abuelita o me recuerda a mi mamá o me recuerda a mi casa o me recuerda algo que quiero seguir teniendo en mí, que quiero seguir comiendo? Entonces, sí, necesitamos ser muy sinceros, pero te comento, no es fácil porque para esto pues hay que traer mucho, 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 mucho el cuerpo al consciente, estar conectados con el cuerpo. Pareciera que es fácil, pero créeme que nos cuesta, nos cuesta tener esta sensación corpórea porque nos enseñaron a desconectarnos mucho del cuerpo y pues hay que volver a aprender a que pues este cuerpo soy yo, esa impresión de lo que traigo acá y de lo que siento acá y de lo que estoy comiendo acá. Entonces, es todo un eje intestino-cerebro que es un tema muy amplio, pero en general, como tú comentas en estas generalidades, pues primero descartar que las hormonas estén balanceaditas y alimentarnos con estos alimentos que me van a propiciar a tener ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son estos alimentos? Ahí les van. Voy a aparecer disco rayado porque son todos los alimentos que contengan fibra. Por ejemplo, alimentos de hojas verdes, alimentos que tengan este otro tipo de fibra como la avena, como el amaranto, como puede ser el maíz también, como lo puede ser la chía, la cascarita de la chía, la misma chía, la linaza, cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de legumbre. Los frijoles son buenísimos. La cascarita que trae el frijol, el tipo de fibra que trae el frijol, las lentejas, las sábalos, los chícharos son buenísimos para propiciar que nuestro intestino forme este tipo de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ¿todo el mundo tenemos acceso a frijoles? Claro que sí. Todo el mundo tenemos acceso a algunas espinacas, algún coliflor, algún brócoli. Claro que sí. Incluso, de hecho, no son caros y se puede consumir al menos una taza de brócoli. Ya ni siquiera te digo al día. Una taza de brócoli a la semana o dos veces por semana, eso le va a venir muy bien para que tu microbiota, tus bichitos que tienes en el intestino empiecen a elaborar este ácido butírico. El brócoli es buenísimo para producir ácido butírico. Entonces, bueno, esos serían unos de los alimentos que nos pueden propiciar un buen ácido butírico, propinoico y acético en nuestro intestino para tener todas estas hormonas un poquito más balanceadas. Y serotonina, serotonina, y que no haya esas proteínas en las dendritas de nuestras neuronas. Bien, ¿la serotonina la tienen estos mismos alimentos u otros? Fíjate que la serotonina se va a, empieza a hacerse en el intestino y se empieza a hacer gracias a estos alimentos y a estos bichitos, a nuestra microbiota, que antes se le llamaba flora intestinada, ahora ya se le llama microbiota, y van a empezar a formar todas estas cuestiones de ácido butírico, ácido propióico y ácido acético y van a empezar a hacer un muy buen sistema inmune y todo esto propicia a que haya serotonina. Entonces, pues desde ahí empieza una buena salud mental también y emocional. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones en general le puedes dar a nuestros amigas y amigos sobre que si detectan que tienen esa emoción, que ya les está diciendo come, 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 que sustituir, así como mencionaste el ejemplo de la pizza, esos alimentos que no nos hacen bien y que nos pueden provocar subir de peso por otra clase de alimentos que nos pueden ayudar cuando está ese momento de ansiedad o que la emoción me está ordenando comer? Ok, muy bien. Sí, se puede recurrir a alimentos que puedan tener una carga de proteína o grasas buenas. En este caso pueden ser nueces, almendras, pistachos, incluso hasta cacahuates si los tienes son los que tenemos más a la mano. O, por ejemplo, si no puedes quitarte mucho el antojo de comerte esa pizza, esa hamburguesa o ese alimento chatarra, hazlo tú, que lo hagan ellos, háganlos ustedes, tú puedes hacer tu propia hamburguesa, es mejor que tú la hagas en casa o si puedes prepararte tu pizza, pues prepárate tu pizza, viene siendo más, pues más nutritiva, un poquito más sana, incluso te vas dando cuenta si realmente el antojo va bajando, prepárala, empiézala a preparar tú para que no la encargues y no vayas y la compres fuera, eso puedes hacer o puedes también incluso agarrar nips de cacao con miel o tener un botecito con miel y semillas de cacao o nips de cacao y agarrar cada que tengas esta sensación de, pues de ansiedad, de querer comer alguna otra cosa, el cacao en sí es, son ácidos grasos y pues tiene teogromina, también es muy bueno, si no se sacía el antojo de la pizza o de, no sé, de la hamburguesa, de la torta, de lo que sea, del muffin, del pastel y no lo pudiste hacer tú, entonces, cómelo, pruébalo, pruébalo o cómete una rebanada de pizza pero no te comas la pizza entera, hazle caso a tu antojo porque a veces sí tenemos realmente el antojo de eso pero no te comas más de dos o tres rebanadas de pizza o dos hamburguesas, sí, entonces, si ya no se pudo contener el antojo, dale la mordida, cómete la mitad de la rebanada de pizza o la rebanada de pizza, también no azotarnos porque si no después viene la culpa y le digo a mis pacientes realmente lo que se me da es la culpa, entonces, nada más es cuestión de ver las cantidades porque claro que una servidora también come pizzas, claro que sí, de hecho yo he invitado a mis amigos a mi casa a hacer pizzas, a comer pizzas con una botellita de vino y pues bueno, ya cuando lo hacemos nosotros pues ya es distinto, ya le pones tus ingredientes, ya le pones aceite de oliva, ya le pones otras cosas que no llevan tantas grasas saturadas. Cierto, muy bien, para cerrar este tema ¿qué conclusión nos puedes dar brevemente? Ok, pues mira, primero que nada si te encuentras en una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés, busca ayuda, busca ayuda terapéutica, nutricional, ven con profesionales, yo sé que es fácil irse por lo rápido, por la inyección, por las pastillas, por el masaje, por la cirugía, por estas cosas milagrosas, los productos milagros, pero créeme que no es la salida, entonces yo te invitaría que busques ayuda profesional porque no solamente somos un cuerpo, ni un estómago, somos pues mente, corazón y cuerpo, ¿sí? Mente, alma y cuerpo, y pues uno sin el otro es difícil que estemos en nuestro centro si no abarcamos estos tres cuerpos y pues nada, sería pues darse cuenta realmente y estar muy en contacto con nuestro cuerpo, siempre estar en contacto con nuestro cuerpo, meditar, orar, cantar, hacer yoga, lo que la gente más le guste, lo que la gente está acostumbrada a hacer para estar en ese centro y que desde ese centro tengamos un balance, todo en la vida es balance, todo en el universo es balance, ¿sí? Blanco, negro, gris, blanco, negro, gris, bueno, malo, neutro, todo en la vida es un balance y si no estamos desde ese balance difícilmente podemos tener una vida armoniosa, entonces mi recomendación como nutrióloga y como creadora de este canto pues es invitarte también a que lo escuches, a que escuches estos cantos, si quieres meditar, si quieres orar, si quieres hacer yoga, si quieres caminar, si quieres ir al templo, si quieres ir a a donde quieras ir a meditar y escucha el canto, ¿sí? Y también pedir ayuda, es de valientes pedir ayuda. Muy bien, muchísimas gracias a ti Losaida Soto Lomeli por haber estado con nosotros esta noche en una emisión más de Viviendo lo Divino, recuérdanos tu número ya para despedirnos. Claro que sí, muchas gracias a ti Karina, de verdad, gracias por la invitación. Otra cosita que también les quiero decir es que disfruten la comida, disfruten en el momento presente, huelan la comida, disfrútenla, disfruten ese momento en que van a comer, disfrútenlo, jamás vamos a volver a tener este presente, ni aquí ni ahora, jamás va a volver a ser 27 de agosto, ¿sí? de 2024, jamás, entonces disfruten el presente, es un regalo. y mi número es el 3312 701923 y estoy aquí cerquita de Tlaquepaque, estoy aquí por Tlaquepaque, Jalisco. Muy bien, pues te agradecemos mucho que tengas un excelente día, tarde, noche, también saluda a nuestros amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa, cualquier duda, pues ahí está el contacto de nuestra invitada y no me resta más que dar las gracias a todos ustedes, a Israel por todas las facilidades de la transmisión, se despide su amiga y servidora Karina Rivera en una emisión más de Viviendo lo Divino. Hasta la próxima.